En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas, hoy vamos a hablar de la conversión ecológica, un tema delicado, así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consabro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Bueno, te piden especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro bispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones y por los frutos de este curso de catequesis. Bueno, pues como es un tema delicado, voy a comenzar a hacer un chiste, a ver si me sale bien. Bueno, lo vi el otro día en José Mota, que me encantó. Dice que están en la cárcel 2 y dice, ¿y tú por qué estás aquí? Dice yo, por contar un chiste verde. Dice, hombre, chiste verde, a ver qué chiste. Por cierto, no hay que contar chistes verdes, que la sexualidad es algo muy sagrado y muy grande y muy bonito. Pero bueno, dice, bueno, verde, dice, un chiste ecologista. Dice, pero hombre, a ver, ¿qué chiste has contado? Dice, pues nada, que van dos vascos por el monte a coger setas. Y entonces, de repente, uno de los dos dice, oye, Pachi, que aquí hay un Rolex. Y le dice el otro, oye, si vamos a setas, vamos a setas. Si vamos a Rolex, vamos a Rolex. Dice, bueno, ¿y por eso estás en la cárcel? Dice, sí, porque es que he rebajado la condición de las setas a un objeto que son los Rolex. Bueno, justo de eso tenemos que hablar, que es el orden de los seres. Y esto es un tema muy importante. Vamos a ver primero lo que dice en el compendio. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? Dice, a través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura, nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo. ¿Y cuál es el lugar del hombre en la creación? El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Este es el tema. El hombre es la cumbre de toda la creación visible. Hoy en día parece que se puede igualar un ser humano a un perro o a cualquier animal. Pues no, el ser humano es la cumbre de la creación porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dice el compendio, ¿qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por tanto, un principio de sabiduría y fundamento de la moral. Fijaros, ¿no? Hay una jerarquía, ¿no? En la cumbre de la creación material, el ser humano. Hay una jerarquía, pero también hay una unidad y solidaridad. Y ahí es donde hay que armonizar estos dos principios que hoy en día están tremendamente distorsionados. Fijaros cómo lo dice el compendio, en el número 56. ¿Tiene el hombre, cuando dice hombre, ser humano, hombre y mujer, una posición privilegiada en la creación? Sí, el hombre es la cumbre de la creación porque Dios lo creó a su imagen. Esta es la gran razón. La imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. La creación del hombre se distingue claramente de la creación de los demás seres vivos. Dios, el hombre es persona. Es decir, puede decidir con su voluntad y su inteligencia a favor o en contra del amor. Tiene libertad, tiene imagen de Dios, ¿no? Tiene una finalidad a estar eternamente con Dios, a convivir con Dios eternamente, que eso es el cielo, ¿no? Y por eso el Salmo 8 dice, Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, ¿no? Y es así. Y dice el compendio, ¿cómo se debe comportar el hombre con los animales y otras criaturas? El hombre debe honrar al Creador y las criaturas y tratarlas con cuidado y responsabilidad. Los hombres, los animales y las plantas tienen el mismo Creador que por amor los llamó a la existencia. Por ello el amor a los animales es profundamente humano. Claro que sí. Y tenemos ahí el ejemplo de los santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, que decía, Todas las criaturas de la Tierra sienten como nosotros. Todas las criaturas aspiran como nosotros a la felicidad. Todas las criaturas de la Tierra aman, sufren y mueren como nosotros. Por eso son obra del Creador Todopoderoso, equiparables a nosotros, nuestros hermanos. Bueno, o sea, uno no puede abusar de la creación. Eso es lo que quiere decir San Francisco de Asís. Y detrás de la belleza de todo lo creado, contempla la belleza del Creador. Ahora, eso sí, no puede uno distorsionar las cosas y al final defender al animal por encima del ser humano. Es lo que se llama la conversión ecológica. Este término lleva a la Iglesia diciéndolo, lo acuñó San Juan Pablo II, ¿no? En la Laudato Si, el Papa Francisco se empeña en decir que esto no es algo nuevo de él, ¿no? Que es que es nuestro mundo que distorsiona y que quiere confundir muchas veces, ¿no? Por fin el Papa Francisco, mire, el término conversión ecológica fue acuñado por San Juan Pablo II. Y hay muchos documentos del Papa Benedicto XVI hablando de esto, ¿no? Él decía, si quieres promover la paz, protege la creación, ¿no? Ahora que vemos, ¿no? Que no hemos sabido vigilar este bichito, ¿no? El coronavirus, ¿no? Y hemos estado, pues, a veces investigando cosas que al final nos han podido hacer mucho daño, ¿no? Todo este misterio, ¿no? Que hay que cuidar la creación, ¿no? Que hay que cuidarla, que hay que amarla porque es obra del Creador. Pero a la vez, el Papa Francisco, ¿no? En la Laudato Si, dice que la ecología tiene que ser integral, ¿no? Tiene que ser integral. Lo cual se traduce también en una ecología humana. Y en ese sentido, el Papa subraya la contradicción que hay, digamos, en los que defienden la bandera ecologista y a la vez los abortos, ¿no? Dice el Papa en la encíclica, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Es evidente, es evidente, ¿no? Y dices, bueno, pues, está muy bien que haya multas cuando alguien, pues, lo que sé, daña los huevos o el nido del águila real o daña la rana bermeja, que son especies en extinción y que hay que cuidarlas, ¿no? Todo eso está muy bien, pero hay una desproporción absoluta con que el aborto esté no solo no penado, sino subvencionado, ¿no? Por el Estado, el aborto, y son miles y miles de niños abortados, ¿no? No es que no es un ser humano, ¿qué me estás contando? Y el huevo sí que es del águila. Hay una desproporción ahí que nos está haciendo muchísimo daño, ¿no? O sea, la ecología tiene que ser integral y lo primero es cuidar la cumbre de la creación, que es el ser humano, ¿no? Y, más aún, el Papa insiste en una cosa que es muy delicada hoy en día, pero que es verdad, ¿no? La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria, dice el Papa, para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica del dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica, a veces sutil, sutil, de dominio sobre la creación. Bueno, aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo, a respetarlo, sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Pues claro, ¿no? Decía don José Ignacio Munilla, ¿no? Pues estamos hoy en día, pues todo el día, contra los transgénicos y estamos a favor del transgénero, ¿no? Estamos, ¿no? Es una locura, es una contradicción absurda, ¿no? Todo esto nos hace muchísimo daño, ¿no? Decir pro-life y liderar la emisión de anídrido carbónico es tan coherente como defender la biodiversidad y tolerar el aborto. O sea, unas cosas que van como dañando la coherencia intelectual de todo esto, ¿no? Bueno, hay un relato de Gabriel García Márquez que dice ¿Eras un científico que estaba plenamente entregado a investigar en pro de la defensa de la naturaleza? Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas a sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudar a su padre. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Para distraerlo, se sirvió de una revista en donde encontró un mapa mundi. Y con unas tijeras recortó el mapa en muchos pedazos y se lo entregó a su hijo diciendo Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo troceado para que lo repares tú solito. Pensó que al pequeño le llevaría mucho tiempo recomponerlo y que le dejaría tranquilo en su trabajo de investigación. Pero para su sorpresa, al poco tiempo volvió a escuchar la voz del niño Papá, papá, ya conseguí terminarlo. El científico levantó la vista de sus anotaciones y efectivamente el mapa estaba completo. El padre, perplejo, preguntó Hijo, ¿cómo has sido capaz de recomponer el mundo? El niño respondió Papá, yo no sabía cómo era la figura del mundo. Pero cuando recortaste el mapa de la revista, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que recompuse el hombre y al dar la vuelta a la hoja, vi que había arreglado el mundo. Recompuse el hombre y arreglé el mundo. Bueno, pues este es el misterio incoherente de nuestro mundo, ¿no? Y que la clave es entender que el ser humano es cumbre de la creación. Por encima de las plantas, por encima de los animales. Claro que sí. Pues qué mayor dignidad puede tener una planta o un animal que termine en el plato de un ser humano. Ahora, eso sí, no hay que abusar de la creación. No, pues voy a quemar un bosque a ver cómo arde. No, me respeta la creación. La creación del hombre, de la mujer, el ciclo de la mujer, el sentido de la finalidad de la vida. Todo esto que está en el ser humano, ¿no? Y que nos ayuda, vaya que sí, a respetar la creación entera y alabar a Dios por toda esa creación. ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, no? A diferencia de los seres inanimados, de las plantas y de los animales, el hombre es una persona dotada de espíritu. Esta característica lo vincula más a Dios que a las demás criaturas visibles. El hombre no es algo, sino alguien. Al igual que decimos que Dios es persona, también lo decimos del hombre. Un hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato y evaluar toda la amplitud del ser. Puede incluso conocerse a sí mismo con una distancia crítica y trabajar en sí mismo. Puede percibir a otros como personas, captar su dignidad y amarlos. Entre todas las criaturas visibles, sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes XII. El hombre está destinado a vivir en amistad con él. Qué maravilla, no? Decía San Bernardo, reconocete como imagen de Dios y avergüenzate de haberla cubierto con una imagen ajena. Y primero a Juan 4, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pues esta es la maravilla. El ser humano cumbre de la creación que a la vez tiene que respetar toda la creación material y animal. Y en ese sentido, una verdadera conversión ecológica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.